Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube de relojería profesional. Hoy vamos a armar un reloj Girapler Go automático del año 1970 aproximadamente. Vamos primero a armar el sistema de remontoar. Les voy a explicar un poco cómo es el sistema de calendario de este reloj, que no es un sistema complejo, pero bueno, tiene algunos resortes que nos pueden complicar y que son bastante delicados, por esa razón hice el video para que lo vean. Bueno, ahí lo primero que estoy haciendo es aceitando el sistema de remontoar. Esta parte la avanza un poco más rápido, otras las voy a hacer más lentas para que vean con más detalle y así no se hace tan tan extenso el video. Aceito algunas ruedas principales, que después se complica más aceitarlas, conviene aceitarlas en este momento. Bueno, lo primero que voy a poner va a ser el piñón de canto y el cañón deslizante. El piñón de canto es la primer pieza que ven ahí del sistema de remontoar, con la tille y el cañón deslizante. Estas son las primeras dos piezas que ponemos. Y voy a aceitarlas un poco también, para que ya queden lubricadas. Bueno, ahora vamos a armar todo el sistema de tiré. Esta parte va también un poquito más rápido. Ahora voy a poner el video un poco más lento. Esa pieza que ven ahí que estoy aceitando es el tiré. Es un tiré con el que tienen que tener cuidado porque es bastante delicado en este modelo de reloj. Tiene como un sistema de doble palanca por debajo. Y el tornillo que tiene es un tornillo único y es distinto a cualquier otro de la máquina. Hay tornillos que son únicos en cada máquina y en cada reloj. Y son distintos a todo el resto. En el próximo video les voy a mostrar también un movado que hice a cuerda, muy raro, del año 50. Muy parecido a un modelo de Rolex. Y que todos los tornillos que tienen reloj, prácticamente el 90%, por cada pieza, un tornillo es distinto. Tiene una altura distinta. Bueno ahí estoy colocando el tornillo del tiré, que les decía que era distinto, porque como ven tiene la cabeza más grande del resto. Y cambia en el ancho y en la altura. ¡Gracias! Otro detalle importante en este reloj, que es una de las razones por las que hice el video. ¿Ven el resorte que está al lado de la palanca del tiré? Que es el que acabo de colocar ahora. Es un resorte bastante duro y es como si fuera doble. ¿Ven la forma que tiene? Por eso me ayudé a apoyar el dedo para colocarlo, para que no se huele. Por eso son tan importantes los dedos de látex. Porque si uno tiene que apoyar el dedo por alguna razón en la máquina, uno no transmite, digamos, ninguna grasitud en la máquina del reloj cuando lo está armando. Y ahora armo el resorte de tiré. ¿Ven el resorte que está abajo de esta palanca que estoy colocando? Para los que no saben de relojería, es con el que hay que tener mucho cuidado. Bueno y para los que saben también, siempre los relojeros vemos una máquina nueva, un mecanismo distinto, siempre una ayuda es buena. Digamos, si han fabricado tantos relojes que nadie hizo todo y nadie sabe todo. La verdad es esa. Todos los días uno aprende algo nuevo, ¿no? Es una de las maravillas que tiene este oficio. Único que cada vez somos menos los que lo hacemos. Ahora voy a poner un poco de grasa en donde hace contacto el tiré con el resorte de tiré. ¿Por qué le pongo un poco de grasa ahí? Porque es donde más fricción hace. Y la grasa con el tiempo no se seca como el aceite. Entonces protege más, cuando uno tira la corona, la tija hacia afuera. Y la corona, para ponerlo en hora, protege y que no se rompa el resorte de tiré. Bueno, esta pieza que ven acá, que es del sistema de calendario, es la que empuja el disco de calendario. Es con la pieza que tienen que tener más cuidado en el reloj. En el caso de este reloj, yo la estoy aceitando por abajo. Como pueden ver, tiene un sistema de resorte interno. Entonces tienen que tener cuidado de no romper el resorte. Es una pieza muy delicada en el reloj y no hay otra igual. Y tiene también un tornillo que es muy especial por la altura y el diámetro que tiene. ¿Ven cómo trabaja? Le aceito por debajo también, para que esté bien lubricada y no haber fuerza. Ahí estoy colocando la rueda Jose, rueda minutera. Por eso aceite antes el rubi que está abajo, porque después una vez que la coloco, ya no lo puedo aceitar. ¡Suscríbete al canal! Esta rueda minutera cuesta un poco colocarla, porque es como les comentaba antes, que el resorte que está abajo en la platina, es un resorte que, digamos, que apoya sobre la parte inferior del piñón de la rueda de minutos. Entonces voy a usar dos Bruselas, para que me sea más cómodo. Y este es el resorte que no se debe sacar cuando se limpia esta máquina, porque es un resorte muy fino, muy delicado, y en este caso está metido muy adentro de la máquina, entonces no conviene sacarlo. No cometan el error de querer sacarlo porque lo pueden romper y es para peor. Se puede limpiar totalmente la platina sin ningún... con el resorte puesto sin ningún problema. No se va a salir nunca. Está dando un poquito más de trabajo que lo normal, pero ya la vamos a colocar, hay que tener paciencia. ¡Gracias! la rueda minutera. ¡Gracias! Bueno, ya colocamos la rueda minutera, ahora vamos a ponerle el puente. Tiene un sistema de puente que agarra la rueda minutera y la rueda de jose es una máquina muy fina este gira pero muy bien terminada y la rueda de jose Bueno, ahora doy vuelta a la platina y vamos a empezar a armar el otro lado del reloj Basumimos a armar el sistema de transmisión Vamos a colocar primero el tambor con la cuerda Primero exeditamos abajo el rubí Vamos a colocar la rueda de secundero Bueno, ahí estoy colocando el tambor donde está internamente la cuerda del reloj Lo estoy aceitando un poco en el eje Ahí estoy colocando la platina que va por arriba del tambor Ya la tengo armada con su resorte Esta parte va un poco más rápido, así avanzamos Ahora coloco rueda de secundero, rueda de escape, rueda de primer y rueda de segundo Estoy armando el sistema de transmisión de ruedas del reloj Ahí estoy poniendo la platina Utilizo, aparte de la brucella, una herramienta de color rojo que pueden ver Vergeom Para no tocar la platina Lo menos que pueda, tocarla con los dedos Para trabajar más por el hijo Esto hay que hacerlo despacito, con tiempo Bueno, una vez que tengo las ruedas en su lugar Vamos a aceitar Todos los rubíes y los puntos importantes Donde voy a ir la rueda de roche Donde está el resorte de la rueda de roche Que es ese que ven ahí Lo acabo de aceitar Ahí estoy poniendo bastante aceite Ahí estoy aceitando la rueda de escape Y las ruedas principales del reloj Ahora voy a armar las dos ruedas Que están en un mecanismo del sistema Digamos, de la platina de cuerda Son las ruedas de transmisión Que se comunican con la cuerda del reloj Esta es la primera Que tiene este tornillo Que se ajusta a la inversa Y se desajusta al revés Del resto de los tornillos Se ajusta hacia la izquierda Y se desajusta hacia la derecha Ahí pruebo que ande bien Y ahora voy a colocar La rueda de roche Que es la más grande Esta rueda de roche Que estoy colocando ahora Es la que se va a comunicar Con la cuerda del reloj Y la cuerda es la que le va a dar Energía al reloj Para que funcione La rueda de roche Bueno, ahora voy a poner el áncora El reloj El puente del áncora El áncora Se comunica con la rueda de escape Y pertenece al sistema de escape Del reloj Y ya después vamos a poner Seguramente volante Y lo ponemos en marcha O primero termine de armar El sistema de calendario Y ya después vamos a poner el áncora Bueno, ahora que termine de armar el áncora Voy a dar vuelta el reloj Y voy a terminar de armar El sistema de calendario Voy a aceitar el rubí Donde apoya el tambor de la cuerda Y voy a aceitar los rubíes principales De las ruedas Ahí voy a sacar el rubí Del inca-block del volante Y también lo voy a aceitar Ahí está el disco de calendario Antes voy a aceitar por debajo Del disco de calendario un poco Para que trabaje con más suavidad Si no es un disco de calendario Que trabaje un poquito duro De esa manera va a pasar más rápido Y va a trabajar mejor Bueno, ahí lo estoy armando Lo estoy poniendo en su lugar Y ahora voy a poner la platina Que va arriba Con sus tornillos Para que quede agarrado Ahí le busco la posición Y le busco la posición SstageIDA ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¿Qué hace de empuje? Tienen que tener cuidado cuando lo colocan, porque estos resortes tienden a volar. Ahí quedó en el lugar, lo sostengo con la brusela. Y ahora con mucho cuidado suelto. Y busco el puente para volárselo. ¡Gracias! Ahí coloco el puente con el tornillo, pero me estoy equivocando, porque primero se pone la rueda horaria, y después se pone este puente, porque el puente la mantiene en su lugar. La rueda horaria de este reloj, que es esta que estoy colocando ahora, es igual a la del Rolex 1570. Es prácticamente la misma, muy parecida. Y ahora ven, apoyo el puente. ¡Gracias! 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 Bueno, ya está prácticamente listo el reloj. Ahora voy a colocar el volante, lo voy a poner en marcha. Y voy a probar la marcha del reloj, para después ya ponerlo en la caja y terminarlo de armar. ¡Gracias! Gracias. Vámonos conmigo en la noche Vámonos conmigo en la noche You saw Come away with me on a bus Come away where they can't tempt Us with their lies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre es recomendable apoyar el rubín en el rodico porque tiene menos de un milímetro, muy muy pequeño. I wake up with the rain falling on a tin roof while I'm safe there in your arms. So all I ask is for you to come away with me in the night. Come away with me. ¡Suscríbete al canal! Voy a poner también la platina del sistema de automático. Voy a buscar la posición y voy a colocarla. Como pueden ver tiene un montón de rubíes. Es decir, es un reloj muy fino, una máquina muy muy buena. Oscila muy bien el volante, es de alta oscilación, es muy preciso. Bueno, una vez que encuentro la posición de la platina, coloco los tornillos y los ajusto. ¡Suscríbete al canal! Estas dos ruedas del sistema de transmisión del automático grande que ven acá. Las dos son iguales, pero los ejes inferiores son distintos. Una lo tiene más grande y la otra más fina. Uno va del lado derecho y el otro del izquierdo. Se van a dar cuenta cuando lo armen. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí ya está el 99% de la máquina armada. Estoy terminando de poner el plató del automático. Ahí está firmado 39 rubíes. Un reloj muy fino, como les decía antes. De nosotros no se llama. Y nos sentimos de poner el design. Bueno, ahora ya que ya lo tengo terminado, les muestro la máquina para que la vean un poco. Ahora voy a ponerla en el bibliograph digital y voy a probar la marcha del reloj a ver cómo quedó después del service y lo voy a regular un poco. Vamos a ver primero con qué marcha quedó después de haberlo limpiado y lubricado todo. Bueno, ahí pueden ver la marcha del reloj, ahí lo tengo en la máquina, tiene un range entre 3 y 6 segundos diarios, le adelanto, está muy bien, lo voy a regular un poquito más, va a quedar un poquito mejor, igual está bárbara la marcha que tiene. Pero en la máquina quedó impecable. Bueno, espero que hayan disfrutado el video, si te gustó dale un me gusta y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por visitarnos. Gracias. 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 Gracias.